El Erdol Terrier a menudo abreviado como Erdol, también llamado Binley Terrier y Wotershal Terrier, es una raza canina de tipo Terrier que se originó en el Valle, Dale, del río Aire, en West Reading de Yorkshire, Inglaterra. Tradicionalmente se le llama el Rey de los Terriers, porque es la más grande de las razas de Terrier. El Erdol se crió a partir del Old English Blackhantan Terrier y del Oteround y probablemente de otras razas de Terrier, y ha contribuido a otras razas de perros, como el Yorkshire Terrier. Originalmente criado para servir como un perro de caza versátil y de trabajo en granjas, esta raza también se ha utilizado como perro de guerra, perro guía y perro policía en Gran Bretaña. En los Estados Unidos, la raza se ha utilizado para la caza mayor, las aves de las tierras altas y las aves acuáticas, y sirve en muchas otras capacidades laborales. El Erdol es el más grande de los terriers británicos. Pesan de 19 a 25 kilogramos, 42 a 55 kilogramos.